15 allanamientos aproximadamente en toda Alemania para buscar a miembros del grupo ecologista última generación. Estamos hablando de supuestas infracciones en diferentes hechos de manifestantes de este grupo ecologista que ha llevado justamente a la policía alemana a una serie de operativos contra estos miembros responsables de bloqueos de tráfico y degradación de obras de arte para denunciar el cambio climático. Las personas investigadas tienen entre 22 y 38 años, agregó una fuente de la policía, se les acusa de haber hecho publicidad en internet y haber organizado colectas de fondos por 1,4 millones de euros. Dos miembros son sospechosos de haber intentado sabotear en abril de 2022 el oleoducto Trieste Eagle Dust que pasa por Baviera, esto es en el sur de Alemania, y considerado por las autoridades alemanas como una infraestructura crítica. La última generación es un grupo ecologista el más activo en Alemania y ha llamado la atención en los últimos meses por acciones de desobediencia civil destinada a empujar al gobierno a acelerar su lucha contra el cambio climático.